Yo no me quiero ir de aquí Pero la casa del gato no es el parco Por eso es que me marcho Por eso es que me marcho Yo no me quiero ir de aquí Pero la casa del pájaro es el árbol Por eso ahora me marcho Por eso ahora me marcho Mi cuerpo no me pide fiesta Ya que hay tempestad y que todo me molesta Todo es protestar, todo se contesta Por eso que ya casi no hay sumas, solo hay restas El caso es estar, aguantar tormentas Donde la lluvia no es de agua Sino que es de piedras que revientan Donde van, me pregunto cuando lo intentan Porque más, me pregunto cuando me retan Donde... 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 Donde van, me pregunto cuando lo intentan 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!